En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hay una norma general en el discernimiento, y es que el discernimiento exterior no se puede desconectar del discernimiento interior. Esto lo notamos en grandes maestros, como por ejemplo San Ignacio, que es reconocido precisamente por ese don para el discernimiento. Y es bueno entender por qué se necesita mantener conectados ese discernimiento exterior, es decir, situaciones, problemas sociales, movimientos culturales, con el discernimiento interior, que tiene que ver con emociones, recuerdos, dolores, heridas, esperanzas, anhelos. La razón principal es que, muy fácilmente, uno proyecta exteriormente lo que lleva adentro. Por ejemplo, una persona que tiene una frustración, fácilmente proyecta, como diagnóstico social, lo que la misma persona ha vivido. La persona que tiene un temperamento fuerte, llamémoslo iracundo, seguramente proyecta un poco de su rabia, de su tendencia a la ira. Lo mismo la persona que tiene una tendencia quizás melancólica o triste, pues seguramente va a pintar las cosas exteriores con colores particularmente opacos o también oscuros. Entonces, el discernimiento interior, el conocimiento de nosotros mismos es indispensable para el mejor servicio hacia afuera. Porque el que no tiene, el que no hace el ejercicio del discernimiento interior, sin darse cuenta, posiblemente, está simplemente proyectando lo que lleva adentro de sus necesidades o anhelos o heridas o lo que sea. Entonces, vamos a dedicar una sola sesión, que es esta. La vamos a dedicar un poco a un ejercicio de discernimiento interior, a partir de una serie de palabras. Eso tiene un total de siete renglones que ustedes encuentran ahí en nuestro tablero. Esos renglones son como rasgos de personalidad que tienen algo muy interesante y es que todos son necesarios. Es decir, todos necesitamos a la vez firmeza y apertura a la novedad. Necesitamos tener conciencia de lo que es útil y lo que es placentero, etc. Pero el tema está en el balance que se da entre cada una de esas columnas o cada uno de esos elementos. Vamos a empezar por explicar un poco eso. Por ejemplo, ¿en qué consiste el tema de la firmeza que tenemos ahí? La firmeza tiene que ver con las convicciones. La firmeza tiene que ver con aquello que para ustedes no negociable. Esa es la firmeza. Y mientras tanto, la novedad es la apertura al cambio. La apertura, pues como lo indica el nombre, a algo nuevo. Son como dos aspectos complementarios. ¿Qué cree usted que va a suceder con una persona que se queda solo en el aspecto de la firmeza? Pues esta persona seguramente se va a volver insoportable, porque es una persona que no admite que nada cambie, porque todo tiene que ser como lo entiende, todo tiene que ser a su manera, todo tiene que ser como lo ha aprendido. O ahora vámonos al otro extremo. Imaginémonos una persona que está muy abierta a la novedad y al cambio. Pero si no tiene raíces, si no tiene principios claros, que no sean negociables, pues una persona sí es una persona muy manipulable y es una persona que seguramente puede caer en muchos errores. Entonces, va a ser relativista, va a ser subjetivista, etc. Entonces, es bueno para cada uno de nosotros, yo en parte les invito a que si ustedes quieren hagan esta copia, o sea copien esta lista, porque a mí por lo menos me ha resultado muy interesante. En el sentido de que uno empieza a señalar que es lo que más lo caracteriza a uno. Creo que varios de los que estamos aquí estamos más abiertos a la firmeza que a la novedad, por decir algún caso. Entonces, cuando usted empieza a señalar las distintas palabras de las dos columnas que aparecen ahí, usted va obteniendo como un perfil, un poco un perfil de usted mismo. Y ese perfil, pues le sirve a usted para conocerse y le sirve a usted para reconocer también cuáles son sus tendencias más frecuentes. Ese es el propósito de una lista de estas, que nosotros podamos reconocer que ambas cosas son ciertas. Además, si yo tengo una cierta tendencia, o sea, la novedad, todo lo nuevo me atrae, que esa es una tendencia bastante frecuente hoy. Si a mí todo lo nuevo me atrae y me doy cuenta que yo encerraría en un círculo la parte de la novedad, porque así soy yo, pues eso me está indicando que necesito cuidar el complemento. Si mi tendencia es que todo lo nuevo me resulta fascinante, me resulta atractivo, quiere decir que seguramente necesito trabajar en el complemento. Son cosas complementarias, son características complementarias que vale la pena que uno conozca, que uno se dé cuenta. Mi tendencia principal va por este lado, entonces pues vamos a ver también, ¿no? Observemos que la iglesia necesita de ambas cosas. Si usted recuerda, por ejemplo, con la primera, que es como emblemática de todas las otras, si usted recuerda en la fiesta de San Pedro y San Pablo, una cosa que se suele contrastar en estos santos, es como Pedro nos habla de la firmeza de la roca, Pablo nos habla del dinamismo de la misión, la apertura, la acción del Espíritu, la agilidad para la misión. Entonces, pues es interesante, la iglesia requiere de Pedro y de Pablo, la iglesia requiere de la firmeza de la roca, pero también de la agilidad del Espíritu. La iglesia requiere tener principios muy claros y al mismo tiempo un dinamismo, una novedad, que no es improvisación, que no es capricho, que no es subjetividad, pero que existe. Y si no existe, pues entonces convertimos a la iglesia como en una especie de prisión asfixiante. Por eso aprecio bastante este tipo de cuadro, porque le ayuda a uno a tener en cuenta esos aspectos complementarios dentro de la vida y la misión de la iglesia. Lo mismo podríamos decir de otros santos. Por ejemplo, observemos el tema del control y la confianza. Esa es otra pareja que es muy interesante. Para algunos de nosotros, tener las cosas bajo control es fundamental. Y aprender entonces a confiar en las personas puede resultar difícil. Cuando tú quieres controlarlo todo, cuando tú quieres tener todo bajo control, te resulta difícil confiar en las personas. Pero si tú confías en las personas demasiado rápidamente, pues quizás las cosas se salen de control. Pienso que cada uno de ustedes, con su experiencia pastoral, con su experiencia parroquial, inmediatamente estará de acuerdo con esto. No se puede confiar demasiado rápidamente en las otras personas, pero tampoco puedo pretender controlarlo todo. Entonces, de nuevo, necesitamos una especie de balance entre las dos cosas. Entre la necesidad de controlar, de tener un cierto control, un cierto gobierno, y la necesidad de confiar en otros. Porque cada vez que estoy confiando en otra persona, pues estoy corriendo un riesgo, evidentemente. Si yo confío en el otro, pues quiere decir que estoy entregando una parte de lo que a mí quizás me gustaría controlar. Repito, es un esquema que me parece que resulta útil. También resulta útil cuando uno piensa en las tendencias, muchas veces, polarizadas y polarizantes de la Iglesia actual. Piense usted, por ejemplo, una tendencia muy típica, gente muy tradicionalista, gente muy progresista, entonces uno se da cuenta que cuando exageramos la tendencia tradicionalista, parece que todo estuviera en el pasado, y únicamente nos escondemos en la nostalgia, y nos escondemos en lo que hay, lo que hubo, lo que existió, y nos encerramos dentro de ese castillo de nostalgias a condenar todo lo actual, y a condenar todo lo que pueda venir, y nadie sabe nada, y nadie entiende nada, y nadie está haciendo nada, porque antes sí, antes sí se hacía, antes sí se vivía, y ese pues es un error bastante grave, evidentemente. Pero en el otro extremo tenemos el progresista, que considera que todo lo que es reciente, o todo lo que es nuevo, simplemente porque es nuevo, simplemente porque el mundo lo aprueba, entonces ya está, ya con eso está la suficiente garantía de que eso es lo que hay que hacer. No se trata, quiero aclarar aquí, que no se trata simplemente de un tema de porcentajes, aquí no se trata de decir necesitamos ser, por ejemplo, 60% tradicionales y 40% progresistas, o una cosa así. Más bien este tipo de listas, que se pueden hacer otras, pero este tipo de listas trata de que nosotros nos demos cuenta que hay una verdad, de nuevo nuestro tema es la verdad, queremos ser cooperadores de la verdad, hay una verdad en la tradición, y yo no puedo desconectarme de la tradición sin perder esa verdad, pero también hay una verdad en el paso del espíritu, en la novedad que Dios trae, también hay una verdad, y yo tampoco debo desconectarme de esa verdad. Entonces nuestra postura no es una postura puramente política de negociación, como decir, mira, encuentra cuál es el porcentaje que se requiere de cada componente para que nadie te moleste y para que vayas bien por la vida. Más bien este tipo de lista es como una tarea que nos queda, una tarea de descubrir dónde está lo verdadero en esto. Entonces, en la iglesia siempre habrá novedades, ¿no? Que aparece un nuevo movimiento, que aparece una nueva tendencia pastoral, que aparece un nuevo plan pastoral. En esas novedades, ¿qué hay de bueno? ¿Qué hay del espíritu? Decía la primera carta a los tesalonicenses, disiernan todo y quédense con lo bueno. Por cierto, estuve verificando la expresión, un gran pastor de las ovejas, sí es de la carta a los hebreos, es del capítulo número 13 de la carta a los hebreos, como había dicho originalmente. Pero bueno, seguimos aquí con nuestro tema. Entonces, la idea no es entrar uno en una especie de negociación permanente a base de porcentajes, sino la idea es buscar qué es lo verdadero dentro de esto. Porque a todos nos tienta quedarnos en uno o en otro extremo, según nuestro temperamento, según nuestra educación, según los azares de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que ha tenido que vivir mucha soledad y que le ha tocado por consiguiente afianzarse en sus propias convicciones, muy posiblemente es una persona, mirando otro de los renglones, que habla de aprobación, y precisamente aprobación y verdad, pues es una persona que considera que únicamente le interesa lo verdadero y se va a quedar con la doctrina, la doctrina. Sí, eso es necesario. Y no me importa si todo el mundo me rechaza. Está muy bien, o sea, la doctrina. Yo creo que casi en lugar de verdad debíamos haber puesto ahí la palabra doctrina. Entonces me quedo con la doctrina, y la doctrina está bien. La doctrina es fundamental. Pero también hay una verdad en el sentir de la gente. Entonces no se trata de ser políticamente correctos, no se trata de someter a votación lo que existe en la iglesia, pero sí se trata de preguntarse, bueno, ¿cuál es la verdad que existe en esto? Porque de otra manera nosotros podríamos entrar fácilmente en una dinámica de esto es lo que yo pienso y si no le gusta, pues el resto del mundo está equivocado y todos los demás están en el error. ¿Qué hay de verdad en lo que la gente busca, en lo que la gente aprueba? ¿Qué hay de verdad en eso? ¿Y qué hay de verdad? Pues obviamente en la parte doctrinal, en la parte, llamémoslo así, más ortodoxa. Bueno, esa es como la presentación general, la presentación general de qué es lo que queremos con una clase de esquema como este. Repito, se trata de ver características complementarias y dentro de esas características tratar de conocernos nosotros, tratar de conocer lo que está sucediendo en la iglesia y tratar de buscar qué hay de verdadero en cada cosa. Lo que vamos a hacer ahora, y este es el ejercicio básico de esta charla, lo que vamos a hacer ahora es un poco recorrer esta lista para ver qué es lo que queremos decir con cada una de esas palabras, por qué cada una de ellas es importante y cómo al mismo tiempo necesitamos valorarla, pero no absolutizarla. Valorar lo que hay ahí, pero no absolutizarlo. ¿Por qué? Pues la verdad está en lo antiguo y en lo nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo. El escriba que entiende del reino de Dios, saca de su tesoro lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo y lo nuevo. Entonces, es un poco el ejercicio. Todo este ejercicio, que finalmente es una mirada interior, quiere ayudarnos a limpiar el corazón. A tener un corazón que esté dispuesto. Que cuando yo predique, no estén predicando mis traumas a través de mi boca. Que cuando yo predique, no sea mi resentimiento el que esté saliendo a través de mi boca. Que cuando yo predique, no sea mi frustración lo que salga a través de mi boca. Sino que a través de mi boca, y no solo a través de la predicación, sino a través del testimonio, a través de los sacramentos, a través de la consejería, cualquier actividad sacerdotal, lo que salga de mí, salga tan puro como sea posible. Que no sea porque yo sufrí o no sufrí, porque he estado muy solo, o porque mi temperamento es muy social. Que no sea eso, sino que sea realmente el Evangelio de Cristo, el que salga. En lo que a mí me gusta, y en lo que a mí no me gusta tanto. En lo que a mí me convence, y en lo que no me convence tanto. A este respecto, yo creo que hay una expresión muy luminosa del Papa Benedicto. Cuando él habla de aquellos predicadores, sacerdotes, misioneros, que empiezan a armar un canon dentro del canon. Esa expresión es de Benedicto. Un canon dentro del canon. Pues sabemos que la Biblia, pues tiene su canon, es decir, el conjunto de los escritos, que son la revelación pública, oficial y definitiva de la Iglesia. Ese es el canon. Y hacer un canon, dentro del canon, es cuando yo empiezo a quedarme solo con algunos aspectos de la Sagrada Escritura. Algunos aspectos de la revelación. Tal vez los que van más con mi manera de ser. Tal vez los que van más con mi perspectiva personal. Tal vez los que van más con mi mirada a la sociedad. Y a partir de ahí, pues montó todo un quehacer, todo un ministerio sacerdotal. Eso es un canon dentro del canon. Es una escogencia de una mirada particular que hace que finalmente, lo que yo le estoy ofreciendo a la gente, no es el Evangelio de Jesús, no es la integridad del Evangelio de Jesús, sino más bien es el Evangelio de Jesús en versión Nelson. Y lo que la gente necesita no es Nelson. Lo que la gente necesita no es ni Pablo, ni Ricardo, ni Nelson, ni Claudio. Lo que la gente necesita es Cristo. Y yo creo que hay un ejemplo que es reciente, relativamente reciente en América Latina, y vale la pena que lo tengamos presente, porque algunos de nosotros lo hemos padecido aquí, por lo menos el caso mío. Yo me acuerdo en mis años básicos de formación sacerdotal, estaba pues en su furor todo el tema de teología y de la liberación. Ese es un ejemplo de un canon dentro del canon. Los textos propios de Amós, sobre todo, algunos textos de Isaías, unos textos de la Carta de Santiago, los que hablan en contra de los ricos, y ese tipo de cosas. Esos textos se repetían con mucha frecuencia, se reciclaban con mucha frecuencia. Pero cuando la primera Carta de Pedro dice, por allá en su primer capítulo, o segundo capítulo, dice, esclavos, sean dóciles a sus amos, no solamente a los que son buenos, sino también a los que son ásperos. Ese texto nunca se leía en la Teología de la Liberación. Es decir, nos quedamos con unos textos para prestar un verdadero servicio a la sociedad, para prestar un verdadero servicio a nuestro pueblo, para prestar un verdadero servicio a la Iglesia. Debemos una y otra vez limpiar el corazón. Los textos que me gustan y los que no me gustan, la parte del Evangelio que me fascina y me hace sentir fuerte y contundente, y la parte que no me gusta y que tal vez me cuesta entender eso. Porque la gente, nuestra gente, a quien necesita es a Cristo. El Evangelio que necesitan es el Evangelio íntegro de Cristo. Y por eso es muy peligroso que nosotros, por falta de examen interior, por falta de examen de nuestra propia realidad, empecemos a dar un Evangelio tan filtrado por nuestras preferencias o nuestros dolores que finalmente no les estamos dando el Evangelio de Jesús. Lo mismo vale para la mirada sobre los fenómenos sociales para tratar de salir de eso que mencionábamos en nuestra charla anterior, ese sesgo de autoconfirmación. para salir yo de mi mirada necesito aprender a criticar mi mirada y aprender a complementarla. Bueno, vamos un poco con la lista que aparece aquí para darnos cuenta por qué todo lo que aparece aquí es importante. Bueno, pues yo no me voy a quedar así porque ya dijimos esta palabra y ahí vamos a mejorar. Entonces vamos a quitar la palabra así como está escrita. la verdad es importante en todos los aspectos y vamos a escribir aquí más bien la palabra que se corresponde que es la palabra es la palabra que viene aquí. Muy bien. Todo lo que aparece aquí, todo lo que está ahí, todo es necesario en alguna medida o en otra todo tiene que ver con la acción pastoral, todo tiene que ver con la vida de la iglesia. Vamos. Empecemos por la parte de la firmeza. Claramente la firmeza es una necesidad humana. En medio de una sociedad líquida, cambiante, en medio de una sociedad que todo lo compra, que todo lo vende, que todo lo negocia, en medio de la inestabilidad de hoy vale pero mañana no vale, la firmeza es necesaria y necesitamos cultivar esa firmeza. ¿Qué se opone a la firmeza en nuestros días? ¿Qué es lo que se opone? Mira, a la firmeza se oponen varias cosas en nuestro tiempo, pero creo que una de las principales es la dificultad de adquirir compromisos a largo plazo. Comentábamos con algunos de ustedes la situación que se está viviendo en muchas comunidades religiosas, incluyendo por supuesto la mía y en muchas diócesis cuando tristemente nos encontramos que al poco tiempo de asumir compromisos la gente se retira, la gente abandona. Y muchas veces abandonan utilizando esta palabra, la palabra experiencia. No sé si eso sea tan frecuente aquí, pero por lo menos allá en mi país uno habla con un sacerdote que abandonó el ministerio, sacramentalmente será sacerdote para siempre, uno habla con un sacerdote que abandonó el ministerio y dice, no, mi experiencia de formación fue bonito, es decir, fue una etapa bonita. Muchos de nuestros jóvenes viven la vida como un conjunto de experiencias y eso resulta muy fascinante. En una encuesta que se hizo en Latinoamérica sobre cuál era la ocupación u oficio más deseable para los jóvenes en países como Ecuador o como Colombia, gran parte de los jóvenes decían, quisiera ser un influencer y viajar. Es decir, vivir la experiencia de subir a la montaña y acampar en la montaña, vivir la experiencia de estar en el océano, vivir la experiencia de la aurora boreal, vivir la experiencia. Es decir, la vida como un torrente de experiencias, la vida como una especie de turismo permanente para una gran cantidad de personas. Esa es la descripción, especialmente personas jóvenes, esa es la descripción de una vida deseable, un vagón de experiencias, un tren de experiencias en que cada vagón trae una cosa diferente. Esa manera de ver la vida cuando se traduce en compromisos resulta incompatible porque el que considera que la vida es un tren de experiencias, pues en realidad no puede asegurar nada sobre su futuro. Entonces, ya viví la experiencia del sacerdocio, ya viví la experiencia de casarme, ya viví la experiencia de ser papá, ya viví la experiencia de separarme y al final de todas esas experiencias lo que se va acumulando como una especie de sedimento pegajoso, pesado, cada vez más pesado, es una soledad, es un vacío, es un absurdo. Por eso, encontrar esta firmeza, encontrar algo que sea cierto, válido, hoy y mañana y siempre, como dice la carta a los hebreos, Jesucristo ayer, hoy y siempre, encontrar esa clase de firmeza es muy difícil para nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que se exalta tanto ser adaptable, ser flexible, ser tolerante, tener mente abierta, ese tipo de características se exaltan tanto, son las que pertenecen precisamente a la apertura a la novedad, que es el complemento. Se exaltan tanto esas características que entonces no queda nada firme. Pareciera que la única manera de vivir o la mejor manera de vivir es tener capacidad de ir cambiando, flexibilizándose, abriendo la mente. ¿Cómo encontrar firmeza? Hay que darse cuenta que el descubrimiento de lo firme, el descubrimiento de lo permanente es vital para nuestra fe. Basta con recordar un par de textos bíblicos. Jesús dice en el Evangelio de Lucas el que persevere hasta el fin se salvará. Observemos que cuando no hay firmeza no hay perseverancia. Otro texto de Cristo dice el Señor permaneced en mí como yo en vosotros. Permanecer son dos verbos muy propios de la predicación de Cristo. Permanecer perseverar pero esos verbos son imposibles si no hay firmeza. Si no hay algo que sea tan verdadero hoy como mañana y el día después y hasta la muerte. Esto le sirve a uno para un pequeño examen personal. ¿Cuáles son las convicciones mías que yo puedo decir son verdaderas hoy como lo serán mañana y hasta la muerte? ¿Qué es lo que yo puedo encontrar que es permanente y que por consiguiente es base para una auténtica perseverancia? ¿Qué puedo encontrar? De nuevo nos vamos a la Sagrada Escritura y en la Sagrada Escritura lo que encontramos es que el hombre el ser humano es variable y Dios es firme y hay dos características dos características que se exaltan como permanentes como la quinta esencia de la eternidad y la firmeza de Dios Él es nuestra roca Dios es siempre fiel y Dios es siempre compasivo mientras tanto sobre el ser humano lo que se dice es nada más falso y enfermo que el corazón corazón humano ¿Quién lo entenderá? del ser humano lo que se dice es que es como hierba que se marchita el ser humano se marchita el ser humano cambia es voluble es inestable Dios permanece ¿cómo puede entonces el ser humano que es voluble alcanzar firmeza? ¿cómo puede el ser humano con toda su variabilidad inestabilidad e incoherencia recuperar firmeza? pues hay dos elementos el primero es la actitud de arrepentimiento el arrepentimiento del pecado que lo podemos traducir también como la actitud de conversión permanente es la que nos adhiere la que nos permite adherirnos a la firmeza de Dios no puede no puede permanecer en la firmeza de Dios sin una actitud de arrepentimiento de conversión de vuelta permanente a él hay una oración muy bella que sirve de conclusión a las vísperas en algún día del tiempo ordinario dice esta oración tú que eres firme dale estabilidad a los que estamos sujetos a los tiempos y las horas es una oración de conclusión de vísperas en el tiempo ordinario tú eres el que permanece y eres el único que nos puede dar estabilidad entonces es interesante ver que la estabilidad está vinculada con el arrepentimiento y con la conversión por algo la iglesia quiere que estemos cada noche en las completas haciendo un acto de arrepentimiento porque ese acto de examen de conciencia y de arrepentimiento me vuelve a la raíz me vuelve a la certeza de que él es mi roca él es el único permanente él es él es el que es él es el que no cambia entonces como se llega a la firmeza en primer lugar por una actitud de conversión una actitud de arrepentimiento como más se llega a la firmeza la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante volver a la verdad la búsqueda de la verdad la búsqueda de lo que es bueno para los que estamos familiarizados con la con el vocabulario filosófico clásico volver a los trascendentales lo que es bello lo que es verdadero lo que es bueno entonces con respecto a esta primera palabra de firmeza vivimos en una sociedad líquida que elogia hasta el hastío la tolerancia y la apertura como podemos encontrar firmeza volviéndonos hacia el Dios que es fiel y compasivo como volvemos a el que es fiel y compasivo volvemos a su compasión arrepintiéndonos examinándonos con frecuencia y volviendo a el y volvemos a su fidelidad cultivando el amor por lo que es trascendental lo que es verdadero lo que es bueno lo que es bello el amor a la belleza por eso para destruir la firmeza se utilizan elementos que atacan directamente los trascendentales usted se cuenta que un lenguaje vulgar una música que estropea que arruina el oído incluso sabores intensos pero horribles son maneras de destruir en niños y en jóvenes destruir la capacidad de percepción y de búsqueda de lo trascendental no sé si me estoy explicando fíjate por ejemplo esa música llamada música tipo rock satánico gritos destemplados calaveras elogio de la maldad vivas a satanás eso para que es para cerrar la puerta a la trascendencia la persona que tiene estragado su gusto la persona que tiene sus ojos incapaces de percibir lo bello sus oídos incapaces de percibir lo armónico su pensamiento incapaz de percibir lo verdadero esa persona queda cerrada a lo trascendente esa puerta le queda cerrada y como intenta el mundo cerrar la puerta al arrepentimiento a través de lemas como yo soy así lemas como tú tienes derecho tú no tienes que agradarle a nadie sé tú mismo ese tipo de lemas que supuestamente empoderan a la gente terminan blindándola en contra del arrepentimiento porque si el único al que tengo que agradar es a mí mismo pues yo no tengo que arrepentirme de nada ni ante nadie ahí tenemos una gran tarea pero ahí tenemos también una gran esperanza a través de esto lo que es firme en resumen llegamos a la firmeza a través del arrepentimiento y a través de la búsqueda de lo que es verdadero bueno bello en sí mismo lo que es trascendental qué tenemos que hacer con niños y jóvenes tenemos que cultivar estos aspectos cultivar lo que es así y por consiguiente la música que destruye las experiencias brutales por ejemplo las experiencias sexuales brutales ustedes habrán conocido yo también muchachos muchachas que a los 20 años han probado todo la bisexualidad la pornografía la prostitución la orgía han probado todo su gusto afectivo su gusto sensorial queda totalmente retorcido y resultan incapaces de apreciar la belleza de lo que es romántico de lo que es bello de lo que es humano pero necesitamos además de firmeza necesitamos apertura a la novedad y aquí también la luz es la sagrada escritura observemos que es prácticamente una ley de la biblia que el único que trae auténtica novedad es dios el hombre dejado a sus solas fuerzas solo puede repetir lo del eclesiastés no hay nada nuevo bajo el sol el único que trae novedad el único que nos hace exclamar cantada al señor un cántico nuevo es dios como hermosamente predica san agustín en uno de los textos que tenemos en el oficio de lectura el hombre el hombre nuevo canta el cántico nuevo con el testamento nuevo y por eso así como es indispensable la apertura o mejor dicho el cimiento en la firmeza que viene de dios también es indispensable comprender que la novedad es parte de su presencia de su actuar que es lo típico de su actuar el nuevo testamento describe la redención en términos de novedad recordemos la expresión de san paulo el hombre nuevo el hombre viejo recordemos la expresión de cristo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos es la novedad esa novedad que solo dios trae esa novedad que en cierto sentido viene a prolongar el acto de la creación el que viene de dios es nueva criatura no puedo cerrarme a la novedad sin cerrarme al dios que hace nuevas todas las cosas no puedo cerrarme a la novedad sin cerrarme a la palabra del profeta isaías que dice estoy haciendo algo nuevo está brotando no lo notáis no puedo cerrarme a la novedad sin cerrarme a ese dios que dice el cielo y la tierra pasaron ya no existen más hay un cielo nuevo y una tierra nueva yo no puedo cerrarme a la novedad sin cerrar mi propia entrada a la nueva jerusalén yo sé que hay como una tensión dialéctica entre firmeza y novedad pero lo nuestro hermanos queridos son las dos cosas la firmeza del dios que es fiel y compasivo y eterno y la novedad del dios que es creador del dios que la biblia llama hermosamente el que viene acuérdate apocalipsis capítulo 1 el vidente del apocalipsis se encuentra con cristo mismo y cristo lo saluda diciendo yo soy el que era el que es el que viene yo no puedo cerrarme a la novedad sin cerrarme a cristo porque cristo es el homenos que dicen en griego el es el que viene el es el que está siempre viniendo es el que me sorprende con la novedad de su gracia es el que rompe esquemas si nosotros nos cerramos a la novedad si la iglesia se hubiera cerrado a la novedad tendríamos que estar circuncidados todos en la ley de Moisés no se si haya mucha gente interesada aquí en la circuncisión pero creo que algunos estamos bien como estamos entonces la iglesia se abrió a la novedad o sea tu ponte a pensar para estos judíos que llevaban toda la vida toda la vida con la ley de Moisés empezar a encontrar esta novedad una y otra vez la iglesia ha tenido que abrirse a esa novedad cuando nacieron las órdenes mendicantes como son los franciscanos como somos nosotros los dominicos hubo gente muy preocupada que dijo no, no eso ciérralo esa llave ciérrala a mi me parece uno de los ejemplos más graciosos de la historia de la iglesia me parece que fue en 1216 si no es muy cerca 1516 que se reunió el concilio lateranense cuarto es muy graciosa la historia del concilio lateranense cuarto tiene cosas muy buenas claro pero una de las muy chistosas es que el concilio lateranense cuarto decretó sería la palabra que ya el Espíritu Santo había dado todas las constituciones y todas las reglas que había que dar ya ya esa rama ya dio lo que tenía que dar y entonces puso como norma el concilio lateranense cuarto las nuevas comunidades que nazcan o se acogen a la regla de San Benito o se acogen a la regla de San Agustín no más reglas en la iglesia ya ya esa rama ya dio lo que tenía que dar por aquella época estaba mi fundador Santo Domingo y es muy gracioso lo que pasó no porque entonces Santo Domingo obediente a la iglesia pero ya verás no obediente a la iglesia dice Santo Domingo perfecto no hay problema los dominicos nos acogeremos bueno nos llamamos los predicadores no los frailes predicadores él no decía los dominicos los frailes predicadores nos acogeremos a la regla de San Agustín y de hecho en nuestras leyes nuestro libro lo primero que aparece la regla de San Agustín somos dominicos y tenemos la regla de San Agustín pero mira lo que dijo Santo Domingo vamos a seguir la regla de San Agustín perfecto pero vamos a tener una serie de constituciones entonces tenemos la regla de San Agustín y tenemos las constituciones de los dominicos y así siguieron las otras comunidades varias veces la iglesia ha tratado de cerrar la puerta a la novedad varias veces la iglesia y a veces y en ocasiones pues claro con toda la razón ha tratado de cerrar la llave esto ya se acabó y una y otra vez el espíritu muestra que hay novedades que hay cosas que son inesperadas y que son parte también de la riqueza del espíritu que es lo nuevo aceptable porque no todo es aceptable hay herejías también y hay comunidades corruptas también que es lo aceptable y que no es lo aceptable es difícil saberlo pues para eso está el carisma propio de los pastores corresponde a los pastores ese discernimiento básicamente y a veces ese discernimiento de los pastores es un poco un poco complicado el arzobispo de París siglo XIII Esteban Tempie se llamaba Esteban Tempie tendió una cubija de sospecha sobre todos los escritos de Santo Tomás de Aquino dijo alguien que se pone a estudiar Aristóteles alguien que depende tanto de una metafísica pagana alguien que cita textualmente a tanto musulmán no nos sirve esa es la razón fundamental por la que Santo Tomás permaneció prácticamente oculto durante cerca de tres siglos ese ese decreto de Esteban Esteban Tempie o sea que el discernimiento a veces es complicado en la iglesia podemos deducir de ahí que todo lo que es prohibido después será aprobado claro que no eso no lo vamos a deducir pero lo que queremos decir es que la cerrazón absoluta la novedad no puede ser y por eso corresponde a cada uno de acuerdo con su propia misión hacer ese tipo de discernimiento que hay de Dios aquí y como se pueden hacer esos discernimientos o sea como puede saber uno que hay de Dios en un movimiento no se puede dar una respuesta corta pero hay tres palabras que son claves la palabra conversión la palabra crecimiento en la doctrina y en la virtud y la palabra santidad en unión con la cruz para saber si un movimiento si un grupo si una persona está movida por el espíritu y si la novedad que propone esa persona es compatible con la iglesia pues además del tema doctrinal que mencionaremos después además del tema doctrinal está ese triple criterio esta aparición este movimiento este grupo este predicador genera conversiones conversión significa arrepentimiento dejar el pecado acercarse al sacramento cambiar de vida primera pregunta este movimiento este grupo esta persona genera conversiones esa pregunta es fundamental conversiones que llegan a los sacramentos porque acuérdese que nosotros en la iglesia estamos bajo la enseñanza de San León Magno que dijo lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos este movimiento este predicador este libro esta escuela de espiritualidad este estilo de retiro genera conversiones es decir arrepentimiento del pecado confesión sacramental cambio permanente de vida esa es la primera pregunta solo la primera son tres segunda pregunta hay crecimiento en la doctrina y en la virtud es decir las personas que escuchan a este padre que siguen a este grupo que participan de estos retiros entran en un proceso de crecimiento en la doctrina crecimiento en la doctrina significa profundizar en la fe profundizar en la moral profundizar en la liturgia amar amar la iglesia crecen en la doctrina crecen en la virtud se ve el crecimiento en la virtud esa es la segunda pregunta tercera pregunta los que llevan más tiempo los que van más avanzados buscan con sinceridad con ardor siempre habrá limitaciones pero buscan con sinceridad con ardor con humildad la santidad y por consiguiente abrazan la cruz con paz y con alegría esta es la tercera serie de preguntas mire esas preguntas son claves esas preguntas se las debemos a muchos autores muchos autores hablan de eso esta doctora de la iglesia que yo siento tanto porque me he hecho tanto bien Catalina menciona esta serie en su obra las tres edades de la vida interior Reginaldo Garrigula Cranch menciona estas tres Don Polumba Marmión menciona estas tres etapas en el fondo son las tres clásicas etapas purgativa iluminativa unitiva es decir esta es doctrina probada de la iglesia entonces tenemos que tener apertura a la novedad si porque el que se cierra a la novedad le cierra a la puerta al Erjómenos Erjómenos es el que viene y Cristo es el que trae la novedad yo no puedo cerrarme a la novedad sin cerrarle la puerta a Cristo de hecho los principales adversarios de Cristo estaban cerrados a la novedad ellos creían que tenían perfectamente clara la ley perfectamente clara la interpretación de la ley entonces tengo que tener apertura a la novedad pero cuáles son los criterios fundamentales de discernimiento cuando se trata de la novedad son estos tres que hemos dicho en cuanto a la vía purgativa la calidad de la conversión que tiene que incluir detestar el pecado porque vivimos en una época tan confusa hermanos queridos tan confusa que en esta época se confunde incluso la palabra conversión hizo muchísimo daño con sus escritos un autor llamado Anthony de Melo muchísimo daño hizo porque él acostumbró los oídos de mucha gente a cambiar la palabra conversión por iluminación algo así como un descubrimiento intelectual o un nuevo nivel de conciencia no hay que darle un rotundo no la conversión siempre es detestar y dejar el pecado esa es la conversión y eso se concreta en el sacramento porque lo que era visible en Cristo llega a los sacramentos entonces conversión que lleva al sacramento crecimiento que lleva a amar la doctrina eso incluye la moral eso incluye la liturgia y a amar y practicar la virtud obviamente en un proceso no se va a saltar de cero a cien en un brinco y la búsqueda de la santidad entonces si yo veo que hay un predicador que va dando estos frutos si yo veo que hay una escuela de espiritualidad que va dando estos frutos obviamente habrá excepciones no todo será todo el mundo pero hombre mayormente se ve que hay frutos y luego viene la etapa de la santidad y que la gente realmente está buscando la santidad esto que les acabo de decir hermanos que es doctrina común de la iglesia esto es exactamente lo que aplica la iglesia en las apariciones en las apariciones la iglesia verifica dos cosas que lo que se esté diciendo no sea contrario a la doctrina y luego que venga este proceso que acabamos de describir empezando por el supuesto visionario o visionaria si esa persona vive este proceso si esta persona realmente tiene crecimiento en la virtud ardor por la santidad amor por la cruz búsqueda de la cruz de Cristo si la persona va en ese camino y si los que lo siguen van en ese camino estos son los frutos y si hay una novedad en la iglesia y se van dando estos frutos parece que si parece que si habrá que seguir discerniendo pero parece que si a través de esos frutos se va viendo que si entonces la iglesia no esta ciega con respecto a la novedad no es que lo nuevo es bueno simplemente porque es nuevo no no es simplemente eso la iglesia tiene criterios y los criterios están según los autores que he mencionado y otros más están en esas tres grandes etapas vía purgativa vía iluminativa vía unitiva conversión crecimiento y santidad siempre con los sacramentos sacramento de la confesión sacramento de la eucaristía sacramento de la unión con Dios en el anhelo de morir por él como lo anuncia y como lo realiza el mismo sacramento eucarístico esos son los criterios que tiene la iglesia entonces uno tiene que revisarse para cerrar esta parte uno tiene que revisarse y tiene que pensar en donde está más el propio corazón y que le hace falta a uno quizás a muchos de nosotros repito nos encanta la parte de la firmeza está bien pero si estás demasiado anclado en la parte de la firmeza vuélvete amigo del Espíritu Santo que es el que trae la novedad sin desorden y sin pecado pero trae la novedad recomendación práctica si tu temperamento si por temperamento tú te apegas más y más a la parte de la roca la firmeza la certeza pide el don del Espíritu y pídele al Señor dame la apertura a tu obra no a cualquier obra dame la apertura a tu obra la tuya si por el contrario uno detecta que tiene cierto gusto por la novedad por los nuevos estilos pues hay que pedirle al Señor dame raíz en tu evangelio dame firmeza en ti que eres mi roca o como dice el Salmo para mí lo bueno es estar junto a Dios hacer del Señor mi refugio cada uno examínese y de acuerdo con lo que tenga saque sus conclusiones a mí me hace falta más de esto o me hace falta más de lo otro ¿qué estamos haciendo con este ejercicio? estamos tratando de limpiar nuestros ojos estamos tratando de limpiar nuestro corazón ¿para qué? para poder luego leer la realidad social para poder luego leer lo exterior gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el siglo de siempre produciendo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo